¡Chingada madre! Y los materiales son pinceles que sean viejos y lo mejor es que lo recomendable es que sean de número 8, 9 y 10 Y una tijera, un cúter y sí, pinturas Bueno, eso en realidad es si quieres pintar o si no Después de tener todos los materiales comenzamos a realizar Sí, despídete de tus pinceles Pero obviamente estos son los más baratos, creo que vienen 12, 12, 12 pinceles de estos Vienen a un dólar, a un precio de dólar Imagínense, o sea, estos pinceles están saliendo casi a 10 centavos Casi a 10 centavos Los pinceles ya están acabaditos, yo solo uso para el acuarelo, o sea, solo para tirar color y hacer una completa alabaza de colores Me olvidé decirte que también necesitaremos la pinza, ya verás para qué Y de ahí cogemos el pincelito, bueno, el que esté más dañado y lo cortamos Cortamos hasta que terminen los pelos, así que nos va a quedar un espacio adentro del pincel Ya lo verán, ya lo verán Y aquí como ven todavía me faltó cortar un poquito porque ahí se ven los pelos Así que tenemos que volverlo a cortar Eso es lo bueno de los pinceles porque hay un espacio dentro de los pelitos y eso es lo que queremos Así que ten muchísimo cuidado de cortar mucho Y de ahí usamos la pinza Ahí como ves le estamos dando de forma circular, o sea, para introducir el lápiz Ya que este pincel era plano, era un pincel plano Y por eso es que estamos haciéndole el agujerito Y así como ustedes pueden ver, nos queda Sí, así nos queda Ahora sí debes traer el lápiz Y también con la Gillette tienes que dar para que dé justito en el pincel Así que este procedimiento sí debes tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado por la razón de que no debes cortarte Y si eres niño, pide a tus padres o algo No, no pidas a tú mismo Igual ¿Qué te vas a cortar, sí o qué? No, en realidad eso me corté hace tiempos Y ya me manché con pintura Aquí como ves solo tienes que cortar poquito a poquito para que entre ajustado al mango Y por eso es que hay otros como el lápiz que queda súper sin cortar nada O sea, queda ajustadito y eso es lo que queremos Para que no se esté moviendo y esa cosa Aquí como ven queda very nice, very bueno Y así nos quedan los agujeritos Ya está para meter, pero queremos pintar, ¿verdad? Así que vamos a pintarlo Ahora voy a hacer un degradé Así que vamos a instar el blanco, el celeste y el azul Y nos queda así Estaba pensando, ¿por qué te voy a enseñar esto? Si eso, si tú sabes de pintura, debes saber primerito degradar De blanco, rosadito hasta el rojo Así que, ¿para qué te voy a enseñar? Es mi pregunta Que ahora vamos a probar con distintos lápiz Vean nomás este diminuto Que usamos para la miniatura Que pinta súper bien O sea, si es algo valioso Si es algo necesario en realidad Porque vamos a No vamos a desperdiciar Y eso está bueno Y no se mueve, nada O sea, está A la medida Así que como puedes ver Solo lo retiras O sea, ya no es ni difícil Es ajustadito Pero es mejor que esté ajustado Y solo introduces Y listo Puedes usar también hasta pinturas Tizas, pastel O sea, para que le uses hasta el último Hasta el último bocado Y bueno, quería mostrarte esto también Porque a veces Queda como que bailando dentro del mango Y por eso es que mejor le pones cintita Y le introduces Y listo O sea, es Queda súper nice Y terminamos Y como has visto Hemos terminado No te pides de poner laca Para que te duren las herramientas Y por eso Este video es por Por simplemente necesidad Por la razón de no gastar tantos dólares Que se podía hacer fácilmente Por que haces tus propias cosas Y con materiales Reciclados A veces ya están acabados Por la razón de que los pinceles Se les dañan Y esa cosa Pero te sirve el mango O sea Estás reciclando bien cañón Así que usa tu misma creatividad Tus mismas ideas Para reemplazar a otras Y por eso es que ya Culpen empresas Por crear este invento Lo siento Si hayan bajado sus ventas Es que Que verdaderamente Su herramienta estaba muy costosa Y la reemplacé Con una más barata Y una que encuentras en todos lados Así que espero que te haya gustado Si te gustó Espero que regales Un manito arriba Un manito abajo Para saber si te gustó o no Y si quieres conformar Esta familia Esta galleta Te invito a que te suscribas Y este es un proyecto De muchísimos Que vamos a realizar Por último te digo Si pagaste este mes en internet Nada más que decirte Que nos vemos Nos vemos la próxima semana Bye 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 ¡Gracias!